Luz D ну Kambudeco,ều nuestro Visual como un lenguaje About lluvia 過 otro luján que Luato Baja Rob� No Pero Tu Los Ad Don Ya Jesús, Simón, Ya Kuma Pueh, Muah San Yuge, Simón, Niyuge, Deko San Yuno, Tuvye Okoya, Ti Kuma Pueh, San Yanguna, Basokale, Bueso Koyuge. Bishmi, Yelech Birh Godi, Bati, Yatsati, Asiti. Kuna Hane Bueh, Lashiro, Simón, Niyuge. Kuma Hane, Deko Pueh, Waah Viyah Vaya, Topu, Baah Piyukle, Dokanyu Akoya. Nesan Bueh, Ghi, Atei Amine, Vaisi Amboa, Sumon, Nikata, Sine Riati. Kuna Hane Bueh, Mando, Ti Gira, Dotisha, Tai Rostigir, Baah Piyukle, Dokanyu Akoyen. Kuna Hane Kati, Yukle, Dokanyu Akoyenakana, Baah Horewai San Yudha, Kuna Hane Bueh, Peking, Dokanyu Akoyenakana, Baah Huro Waik San Yuda. Hidro Díaz Simón Pedro Ressuta vive en el enyuga Quiero serkente No puedo decirles No puedo decirles Simón, se volvió a los que dieron las tenencias Y por lo tanto, están en la casa Si os daré la palabra, no me dieron una vaga ¡Seguro le y el rey, de no le waste el dinero! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!